¿Vos con Maxi? Sí, el Tata Martino es el técnico del Barça ya. Y según los medios españoles ya lo dan por confirmado que estaría llegando a última hora de hoy o en el día de mañana para cerrar un contrato por tres años. Hablamos de diarios importantes, como marca, como el mundo deportivo que sigue al Barcelona en donde ya dan un par de indicios más de cómo va a ser la llegada del Tata junto con sus colaboradores habituales, Elvio Palorroso y Jorge Pautazo ayudante y preparador físico respectivamente, un contrato por tres años el martes se va, según lo que dicen estos diarios, ¿no? Va a estar reconociendo todo el campo de entrenamiento, las instalaciones no va a viajar al partido frente al Bayern Múnich pero se va a hacer cargo inmediatamente del equipo cuando regresen después de este amistoso parece, y todos esperamos todavía la confirmación oficial del Barcelona pero los medios catalanes ya lo dan, que el Tata Martino es el técnico del Barcelona muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!